nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía Para la mayoría de los deportistas que conocemos el tope máximo de la adrenalina puede ser un estadio lleno de gente, de aficionados aplaudiendo, coreando su nombre pero para nuestra invitada de hoy, el momento más emocionante es el silencio y la oscuridad del fondo del mar y es que esta colombiana tiene un puesto muy importante en lo que se denomina la apnea deportiva ella terminó el año competitivo en el cuarto lugar del ranking mundial de esta disciplina deportiva se trata de Sofía Gómez Sofía, gracias por estar con nosotros en El Tiempo Televisión Hola, muchas gracias por invitarme Pues eso de encontrarse en el silencio, en el fondo del mar suena un poco entre lo tenebroso y lo poético podemos decirlo, ¿no? Sí, es verdad, eso es lo más bonito del deporte el silencio, la soledad y aprender a convivir con esas dos cosas y con la oscuridad del mar también Bueno, ustedes decían una ocasión que usted a veces se refugiaba cuando estaba feliz o cuando estaba triste era el lugar donde siempre le gustaba estar, ¿no? Sí, el agua es el lugar donde siempre estoy feliz y cuando estoy triste y quiero algún lugar para estar sola y para volverme un poquito más feliz me voy para el agua y allá encuentro mi felicidad Bueno, yo me imagino que siempre le preguntan esto del miedo que produce, del riesgo que tiene este deporte pero hay dos aspectos importantes que destacan los expertos y que tienen que ver con que el 70% es mente y el 30% es físico, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que todos decimos sobre la apnea nosotros podemos estar totalmente preparados físicamente podemos ser unos super atletas y si nuestra mente a veces es más grande que o sea, nuestros míos son más grandes que nuestras capacidades pues entonces ahí es donde todo falla Pero usted una vez pasó un susto Sí Donde sintió que ese 70% no le estaba acompañando ¿Cómo fue eso? Sí, estábamos en Bahamas, yo estaba entrenando para la competencia del año pasado en abril más o menos del año pasado y era una profundidad nueva para mí estaba bajando 63 metros lo que había bajado máximo antes de eso eran 62 metros eran solo 2 metros más yo estaba totalmente segura de que podía lograrlo pero cuando llegué al fondo me dio un ataque de pánico o sea, fue un milisegundo en el que dije ¿y a mí quién me saca? Casi me pasa algo entonces empecé a subir súper rápido, súper desesperada y cuando encontré mi apneista de seguridad ya como que me calmé y salí a respirar y como que, miren, ¿qué te pasó? sentimos que empezaste a subir muy rápido y yo no sé, me dio un ataque de nervios pero pues desde ese momento aprendí que no me puedo desesperar no hay nada que hacer hay que relajarse y disfrutar muchísimo lo que estamos sintiendo y haciendo que ese 70% es básico y puede significar la vida y el riesgo que está pasando pero bueno, para una mujer que nada con tiburones y que se encuentra con tiburones de frente a eso no es mucho, ¿no? Sí, es verdad Es cierto, se le ha tocado con tiburones Sí, nadar con tiburones es lindo uno es, o sea, es el miedo que le han inculcado a uno desde las películas desde hace mucho tiempo Las películas Las películas súper dramáticas pero cuando uno está con los tiburones se da cuenta que son peces muy bonitos y súper, o sea, calmados mientras uno no se les meta a su territorio y no los ataque Pero hay una imagen de usted justo en ese momento cuando usted se encuentra de frente con el tiburón, ¿no? Sí, esa es una historia muy divertida porque estábamos, o sea, hay un lugar en Honduras, en Roatán que uno vainaba con tiburones y la primera cosa que nos dice el señor que era el dueño de ese lugar es como nosotros le preguntamos ¿Le ha pasado algo alguna vez con los tiburones? Dice que No, una vez me mordieron la cabeza pero no importa Entonces es que Ok Pero fue un error de él o sea, tiró el pescado al agua obviamente los tiburones empiezan como Uy, comida y él metió la cabeza y pues fue un accidente así pues no le pasó nada Bueno, entonces obviamente no se mete al agua con susto porque están andando con tiburones por primera vez Entonces yo iba bajando había que bajar como 20 metros para poder nadar con ellos y yo iba mirando un tiburón así cuando de repente veo que otro tiburón viene de frente a mí y yo paro así como Suspendido Me suspendí así del susto y el tiburón llega y me mire como pues, tini, volteó y en ese momento en el que pues esa foto súper bonita la tomaron ahí Pues muy oportuno El momento oportuno El momento oportuno Bueno, y hablábamos de ese 30% físico y ese 70% mental ¿Cómo entrena esa parte física? ¿Cómo entrena Sofía para prepararse para una competencia? Bueno, hay una parte que es preparación física que es cuando no estoy en el mar cuando pues estoy en Medellín aquí pues en la ciudad donde es muy difícil salir al mar y entrenar Yo entreno en el gimnasio obviamente fortaleciendo todos los grupos musculares que necesito y entreno en piscina en piscina entreno apnea básicamente pero en piscina hay que prepararse para trabajar o sea, o pues preparar los músculos para que se acostumbren a trabajar con muchísimo CO2 y con niveles bajitos de oxígeno entonces es una preparación así y ya cuando me voy para el mar es todos los días ir al mar y hacer profundidad Y ese 70% de esa parte mental ¿Cómo se prepara uno para eso? ¿Para aceptar esa profundidad? ¿Para encontrarse de pronto con esos miedos que pueden surgir? Bueno, nosotros o bueno si nosotros los apneistas hacemos la mayoría de nosotros hacemos una técnica que se llama visualización y es imaginarnos cuando estamos fuera del agua imaginarnos esa profundidad o esa inmersión que vamos a hacer entonces nos imaginamos desde el primer momento en el que entramos al agua en el que comenzamos a respirar ¿Cómo nos preparamos? y empezamos a visualizar toda la inmersión desde el 0 metros hasta 80 todos los metros que hagamos y todos los pasos que seguimos para hacerlo eso ayuda a que el cuerpo se prepare digamos la mente se prepara para vivir lo que va a vivir entonces cuando uno llega al momento donde tiene que hacer la inmersión de verdad la mente ya está como en ese estado de ah, sí, yo ya he hecho esto pero en realidad no lo he hecho Bueno, sabemos muy poco de este deporte en Colombia pues eso es una de las de las cosas que usted siempre ha dicho en sus entrevistas y es que se conoce poco de qué es la apnea cuéntenos un poco cuáles son las modalidades y específicamente en la que usted compite Bueno, hay dos modalidades grandes está en piscina y en aguas abiertas y esas dos modalidades tienen disciplinas diferentes entonces en piscina está hay tres disciplinas grandes que son apnea estática apnea dinámica sin aletas y apnea dinámica con aletas entonces apnea estática es hacerse el muerto en la piscina básicamente o sea, estar flotando estático y aguantar el mayor tiempo posible está apnea dinámica sin aletas que es recorrer la mayor distancia horizontal sin aletas y sin ningún alimento y apnea dinámica con aletas que es recorrer la mayor distancia horizontal por debajo del agua con una monoleta con un par de aletas y ya en profundidad hay otras tres modalidades bueno, hay una modalidad grande que se llama peso constante que es la que yo practico y hay tres disciplinas está inmersión libre que es bajar halándose de la cuerda y subir halándose de la cuerda y peso constante sin aletas que es bajar sin aletas y sin nada en estilo pecho y peso constante con aletas que es bajar con una monoleta es inevitable hablar pues de los riesgos por supuesto y todo el mundo me imagino que le pregunta de las personas que mueren haciendo esta práctica pero igual ustedes siempre responden que más gente muere en accidentes de tránsito por ejemplo pero técnicamente por ejemplo cuando una apneísta desciende el diafragma hay que decirlo técnicamente el diafragma se contrae involuntariamente para intentar respirar la frecuencia cardíaca se reduce hasta los 12 o 15 latidos por minuto la saturación de la sangre desciende al 50% y la capacidad de los pulmones se comprime hasta un volumen de un litro que normalmente es de 5 litros esta es una descripción médica técnica de lo que sucede cuando ustedes hacen una inmersión pero usted físicamente y mentalmente que siente cuando está haciendo apnea bueno físicamente se siente o sea la gente me pregunta usted siente la presión en todo el cuerpo si porque los pulmones se supone que quedan aplastados si uno no siente la presión nosotros también entrenamos ser muy flexibles en esta parte en la parte torácica para que uno no se sienta mucha presión la presión que se siente es en los oídos porque pues todas estas vías aéreas son flexibles menos los oídos entonces ahí la dificultad es saber cómo compensar la presión en los oídos pero lo que yo siento es pues esto suena muy hípido pero siento mucha felicidad y mucha tranquilidad cuando estoy bajando y pues físicamente si la presión en los oídos es la que la que lo puede frenar a uno de hacer una inmersión buena o mala bueno porque esa debe ser la sensación o sea está en un mundo totalmente diferente en un medio absolutamente diferente y cuando suceden todas estas cosas físicas en el organismo lo que dicen es que la persona de cierta forma siente como una felicidad que le trae no sé el poco oxígeno que tiene en la cabeza no sé se van bajando las revoluciones esa sí es la sensación si uno empieza pues la adrenalina le corre a uno por el cuerpo pero uno empieza a sentir cómo va el corazón disminuyendo los latidos y como que se sincroniza uno con eso y eso pues lo hace calmar a uno muchísimo sentir o sea y sentir y ser muy consciente de todo lo que está pasando alrededor pero a la vez tratar de bloquear todos los pensamientos negativos y que entrar en una paz total que te ayude a bajar hasta la profundidad que tiene que bajar uno pero puede perder la conciencia en un momento dado si no controla todos esos signos ¿no? sí claro cuando ya los niveles de CO2 son muy altos y los niveles de oxígeno bajan el cerebro lanza como una alerta y le dice bueno pues si usted no me va a dar oxígeno entonces yo mejor me apago para poder cuidar todas las funciones vitales eso es normal y es algo que la gente piensa que uno quema neuronas cuando hace apnea eso no es verdad o sea no es que uno esté quemando neuronas sino que el cerebro dice bueno yo me voy a apagar voy a entrar en un modo de hibernación para que para que cuidemos el resto de cosas ¿y usted le ha pasado algo así? en piscina sí me ha pasado en piscina tuve he tenido dos blackouts eso se llama blackouts cuando uno queda inconsciente pero en profundidad nunca he tenido ningún accidente ningún problema pues bueno es la curiosidad pienso que despierta para todo el mundo este deporte y una mujer tan joven porque hay que decirlo que en este deporte puede llegar a competir no tiene límite como los futbolistas que juegan hasta cierta edad así que eso es una ventaja para una campeona que tenemos los colombianos y tan joven pero vamos a hacer en este momento Sofía una pausa y al volver vamos a hablar de su primera vez y vamos a hablar también por qué le gusta tanto Nueva Zelanda y por qué le gustan tanto los números ya regresamos Nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía Nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía y seguimos conversando con Sofía Gómez la amneísta colombiana que se ha ganado todos los títulos en Colombia pero además es campeona suramericana panamericana y cuarta en el ranking mundial de todas formas Sofía a pesar de todo no es fácil los desplazamientos participar en todos estos concursos los entrenamientos todo eso representa un alto costo ¿se puede vivir de un deporte como la amnea? Yo creo que uno sí puede vivir de este deporte más que por ir a competencias porque en las competencias no ganamos nada solo pues el título de ser la mejor ese deporte es muy bonito y muy atractivo pues visualmente estar debajo del agua es bien bonito entonces de ahí yo creo que uno puede sacar pues como partido de esta belleza subacuática y vivir de eso Pero usted se acaba de graduar de ingeniera civil ¿ese es su plan B o usted se piensa dedicar a la ingeniería? ¿se ve como ingeniera? Yo creo que ese es mi plan B la ingeniería es mi plan B que no me escuchan mis papás diciendo eso Yo creo que en este momento hay que o sea uno como deportista tiene que aprovechar los momentos que se le dan y aprovechar el talento y aprovechar pues todo lo que está pasando yo en ese momento quiero aprovechar todo lo que está pasando y todo y todo el potencial que tengo y que quiero explotar y llegar a ser la mejor y ya habrá tiempo para trabajar yo creo que soy muy joven y todavía puedo Muchísimo eso decimos o sea recientemente murió la campeona mundial una rusa y tenía más de 50 años ¿no? Sí O sea que la vida competitiva para un apneísta es larga Sí, la vida competitiva para un apneísta es eterna por decirlo de alguna manera entonces es algo que también es muy atractivo para mí en este deporte o sea no es que yo llegue a los 30 y me tenga que retirar sino que puedo seguir compitiendo y entrenando y enseñando que también es algo muy importante para mí dar mi conocimiento y todo lo que he aprendido a otras personas que quieran pues que quieran entrenar y competir Pero bueno usted quería tener un plan B y escogió la ingeniería ¿por qué la ingeniería civil? Yo no sé yo quería ser arquitecta como hasta que estaba en décimo y ya cuando empiezan esas como las universidades a ir a los colegios y no sé qué descubrí la ingeniería y me parecía que era una carrera mucho más amplia que tenía que ver con la construcción y todo lo que me gustaba de la arquitectura pero que tenía muchísimos campos de acción y me decidí por la ingeniería y ahora me gusta mucho me gusta mucho un campo de la ingeniería civil que es todo lo que tiene que ver con movilidad y con movilidad sostenible y con transporte público y diseño de vías todo esto y eso es lo que más me gusta Además porque a usted le encanta la bicicleta entonces tiene mucho que ver como con todo este como todo este medio de movilidad ecológica usted anda en bicicleta en Medellín usted vive en Medellín y de hecho anda en bicicleta todo el tiempo Sí, yo ando yo soy fan de la bicicleta y estoy totalmente convencida que la bici puede ser el mejor sistema de transporte que tenemos y si ando en bicicleta para todas partes aunque pues cuando voy ya para las laderas muy empinadas sí me toca usar metro o transporte público Bueno, esa ventaja tiene usted en Medellín pero hablando de esas pasiones ¿cómo recuerda esa primera vez y vamos a hablar de su primera vez en inmersión en el océano? Fue en Taganga, ¿no? Sí, yo hacía pues había comenzado a hacer apnea en piscina y me estaba yendo muy bien ya tenía varios récords nacionales había ido a competencias internacionales y un amigo que también es apneísta que se llama Carlos Correa me contactó y me dijo Sofía, yo he visto que tú eres buena en piscina ven al mar y pruebas que inquieta que te guste y que seas buena y esa vez en Taganga ese fin de semana bajé 40 metros sin ningún tipo de instrucción como yo llegué y bueno vamos a ver hasta dónde llego y llegué hasta la arenita y yo ¡qué chévere esto! y me gustó y salí y desde ese momento comencé a competir y todo eso fue en el 2013 fui a mi primera competencia en Roatán después en el 2014 volví a Roatán y el año pasado sí me dediqué más a entrenar juiciosa profundidad En Colombia me decía usted que solamente hay dos sitios para hacer apnea Taganga y San Andrés Son los que más se utilizan o los más fáciles pues los de más fácil acceso también hay un lugar en Cartagena en Islas del Rosario que se puede ir es muy bonito tiene muy buena visibilidad y es muy agradable obviamente bueno y hay que decir que gracias a la apnea y gracias al mar usted conoce al que hoy es su novio que además es su entrenador ¿no? sí por eso hablamos de Nueva Zelanda de Nueva Zelanda sí Nueva Zelanda Jonathan Sonix es mi novio y mi entrenador y es el que ha hecho que pase de ser la número 20 en el ranking mundial a ser la número 4 me ha enseñado muchas cosas que no sabía y me ha guiado pues como por todo este proceso de todas formas siempre nos dicen que amor de lejos es muy complicado ¿cómo maneja el amor de lejos y el entrenador de lejos? ¿cómo es eso? pues mira que el año pasado fue más el tiempo que pasamos juntos que separados ahorita estamos separados porque yo tenía que quedarme aquí en Colombia terminando la carrera para graduarme y él tenía que irse a trabajar pero ya o sea dentro de dos semanas estamos juntos de nuevo y hasta junio que vamos a estar entrenando y compitiendo además porque él es uno de los entrenadores más famosos y más conocidos en el mundo ¿no? sí él ha entrenado ya tres mujeres que han sido récord mundial y tiene muchísimos récords nacionales pues personas que han hecho récord nacionales con sus instrucciones entonces es uno de los mejores está muy bien acompañada usted lo ha dicho muchas veces y es que esa es una de las dificultades que tiene este deporte en nuestro país y es el poco conocimiento que hay de él pero también que no hay entrenadores sí hay poquitos entrenadores hay mucha gente que sabe de natación con aletas y de muchísimos deportes pero a la hora de saber de apnea pues es muy poca gente entonces esa era una crítica que me hacían a mí que yo decía que no había entrenadores pero pues es la verdad yo no me puedo ir a decirle a mi entrenador de natación con aletas venga entrename apnea si él no sabe no se ha instruido y pues voy a estar inventando ahí por eso es que usted quiere ser entrenadora sí me parece muy interesante y muy importante pasarle todos mis conocimientos a la gente y que quieran este deporte como lo quiero yo y que pueda llegar a ser muy grande en Colombia y en Colombia hay una liga una asociación un club algo que promueva la apnea o en este momento no sí la apnea está dentro de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas FEDECAS que agrupa todos los deportes de actividades subacuáticas que son natación con aletas hockey rugby subacuático hockey subacuático rugby subacuático apnea y otros más y estamos federados pues por ellos todas las ligas tienen una parte de apnea y estamos con la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas que es pues la que agrupa también todos los deportes subacuáticos decía un artículo del país de España que 12 hombres lograron llegar a la luna sin embargo solo 6 han conseguido descender 120 metros del nivel del mar sin respirar eso es muy disiente ¿no? porque es una disciplina bien complicada si yo creo que es otra cosa de las más chéveres y más que más me gustan de este deporte que es poder decir yo he llegado donde muy poca gente ha llegado es un poquito así como el ego grandísimo pero pues eso me llena de orgullo y es un reto bien importante y hay que hablar de los planes porque como decimos usted es muy joven y tiene un futuro muy grande en esto por delante aunque ha ascendido muy rápidamente y usted estará por segunda vez en Bahamas esa es la próxima competencia que tiene precisamente en abril ¿no? sí señora es ahorita el 22 de abril ¿qué tan importante es esa competencia a nivel mundial? ¿qué espera usted de esta competencia? bueno se dice que esta competencia es como el Wimbledon de la OVNEA es una de las competencias más importantes en el ciclo pues anual de competencias van campeones mundiales va gente muy muy importante y es un lugar muy muy bueno para rankearse porque además tenemos condiciones perfectas porque estamos en el Blue Hole donde no hay corrientes o hay muy poca corriente el agua siempre está como a buena temperatura entonces es un muy buen lugar para hacer buenas marcas yo espero poder quedar entre los tres primeros lugares en esa competencia mejorar todas mis marcas y seguir pues subiendo en el ranking mundial ¿cuál es esa marca personal que usted tiene? es decir ¿cuánto es el tiempo que se ha quedado el mayor tiempo sin respirar? bueno mi marca personal de la OVNEA estática son cinco minutos ¿cinco minutos? sin respirar ¿y eso fue en piscina o en el mar? eso fue en piscina me parece horrible hacer estática porque es la más difícil mentalmente o sea tú estás aquí tienes el agua el aire a 10 centímetros y todo el mundo está respirando a tu lado y tú estás ahí aguantando la respiración y mi marca pues mi mayor profundidad son 81 metros y me gusta más esa pues Dios mío ¿y en las mujeres cuál es la marca? pues en en peso constante con aletas la marca mundial está en 101 metros estoy a 20 metros de la marca falta mucho y falta mucho entrenamiento pero yo quiero lograrlo o sea yo quiero llegar y romper esa marca algún día en un futuro no quiero que sea muy lejano el futuro espero que sea cercano pero bueno usted en todo este recorrido ha conocido mucha gente entre otras ha conocido bueno todos los grandes campeones y incluso al hijo de la rusa que como decíamos murió recientemente se vuelve como una familia este mundo porque no son muchos o sea solamente seis han logrado esto y se conoce todo el mundo ¿no? entre ustedes sí la apnea es una familia todos somos amigos de todos y es un deporte que no se vuelve competitivo entre dos personas sino con uno mismo entonces es muy pacífico también y o sea uno puede estar sentado en una mesa con tres campeones mundiales y sentirse como si estuviera con el amigo pues nada que ver como no, no le hable que es el campeón mundial es muy chévere entonces aprende mucho uno de ellos porque ellos les dan consejos a uno hace esto no haga esto cambia esto entonces aprende uno todos los días es inevitable la referencia de la película Azul Profundo que nos llevó a este mundo de las profundidades del océano que todavía son un misterio usted cuando la vio ¿eso la animó? sí esa película es un referente para todos los apneístas y la historia de Enzo y Jax es una historia inspiradora para todos y lo chévere es que eso el mundo de la apnea ha cambiado mucho porque antes era muy competitivo entre las personas y se volvía hasta peligroso y eso pues se puede ver la evolución del deporte ahora es un deporte mucho más personal y más de superar nuestros propios contra uno mismo sí señora bueno usted es una mujer de retos y hay que decirlo usted está empeñada en un récord mundial ¿cuál es ese récord que está buscando? yo quiero hacer el récord en peso constante sin aletas es la modalidad más pura de la apnea y la más difícil porque pues no o sea estás sin nada estás bajando simplemente con tu cuerpo entonces es una modalidad donde uno tiene que confiar totalmente en lo que está haciendo y en sus capacidades y me gusta mucho y la he estado entrenando mucho y espero poder hacer el récord pues bueno esperemos todos los colombianos que así sea que lo logre y sabemos que pues con ese empeño que tiene Sofía seguramente lo va a lograr tiene la juventud y tiene todo el entrenamiento y las ganas de hacerlo Sofía de verdad muchas gracias por haber aceptado esta invitación y le deseamos pues toda la suerte del mundo para que logre todos sus retos muchísimas gracias bien y de esta manera terminamos queríamos traerle este personaje tan especial para que todos los colombianos podamos darle nuestra energía para que ella logre todas sus metas los invitamos a quedarse con nuestra programación aquí en el tiempo televisión porque usted elige quien le cuenta las noticias entrevistas con María Beatriz Echandía de la vida con la vida en el tiempo y le conectamos con la vida que es muy importante que es muy importante que es una detalle